Muy bien, en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, lo vamos a leer al unísono, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, pueden tomar su lugar. El apóstol Pablo, hermanos, ha estado hablando acerca del rescate que Dios ha hecho a través de Jesús para su pueblo. Les está diciendo todos los beneficios que ellos deben de entender, de obtener, de saber. Les está diciendo todas las bendiciones que ellos pueden disfrutar como consecuencia de ese rescate. Y después sigue hablando acerca de que a través de ese rescate, Dios ha pasado a los de Colosas de la potestad de las tinieblas y los ha pasado y trasladado al reino de su amado Hijo. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de algo muy fuerte, muy interesante, pero de esas veces que usted quisiera pasar desapercibido y mejor ver hacia otro punto, pero el texto no me da mucha chanza y vamos a tratar algo que a veces algunos maximizamos, un pueblo pequeñito de personas maximizan al mil por ciento y el otro pueblo grande, el 90, 95 por ciento, minimiza. Vamos a hablar acerca del poder de las tinieblas. Este tema, hermanos, es un tema escalofriante, es un tema difícil, es un tema fuerte, pero finalmente tenemos que hablarlo, hermanos, porque se nos recomienda predicar toda la palabra en todos los aspectos, en todos los sentidos para que podamos ser instruidos. Algunas veces nosotros pensamos que esto es un asunto así como de, ah, como a mí no me ha pasado nada, pues no pasa nada. ¿Sí? Pero desde chiquitos se nos enseña, uy, cuidado, no sé si te querías mover del lugar y te decían, yo me recuerdo muy bien, uy, el cuco, ¿se acuerdan? Y hasta se jugaba con eso. Hermanos, en esta mañana nosotros podemos ver a través de la escritura que finalmente esto es muy serio y que en esta porción de la escritura el apóstol Pablo lo trata para enfatizar acerca del rescate tan tremendo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús, pero que finalmente dice que nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo del amor de su Hijo amado Cristo Jesús. Cuando hablamos del mundo de las tinieblas, hermanos, los primeros que saltan a la vista en el Nuevo Testamento son los evangelistas o aquellos que escribieron los evangelios. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11, ahí encontramos un relato en donde Jesús está empezando su ministerio acerca de todo lo que va a hacer y está en un tiempo de ayuno, oración, se va al desierto y quien le tienta y quien le aparece finalmente es el engañador, el mentiroso y le dice, ¿sabes una cosa? Todo esto te daré si postrado me adorares. La respuesta de Jesús fue contundente, vete porque está escrito al Señor, tú dices orarás y Él solo servirá. ¿Sí? Entonces podemos ver, entonces, lo real de esto, si el enemigo no se tentó, mi amado hermano, para llegar delante de la presencia de Jesús y provocarle hermanos en tentación, ¿usted cree que se va a detener con cualquiera de nosotros? Esto es real. El mundo de las tinieblas existe, el mundo de lo paranormal existe, si se dan cuenta cada vez hermanos, hay más comezón de oír de este tipo de cosas y sobre todo a través de la televisión y nos presentan novelas y nos presentan programas y nos presentan ya canales ya preestablecidos para hablarnos de eso. Hermanos, usted no tiene nada que temer, pero sí tiene que escuchar atentamente este mensaje, mi amado hermano, para que usted pueda tener las armas y usted pueda darse cuenta en dónde está parado como hijo de Dios. Hermanos, aquí tenemos gente alcanzada que han sido sacerdotes de la Santa Muerte, aquí entre nosotros, real. Tenemos videos donde se han quemado las cosas, hermanos y se oyen ruidos extraños y no somos nada nosotros en ese aspecto de andar enfatizando en esas áreas, ustedes nos conocen, pero sin embargo, hermanos, hemos visto que el poder de las tinieblas, el mundo de las tinieblas existe e influencia a la humanidad. nosotros podemos ver también allá en Lucas, hermanos, capítulo 22, versículos 52 y 53, nos damos cuenta cuando Jesús está siendo interceptado o es sorprendido aparentemente por los sacerdotes que lo iban a tomar preso y Jesús le dice algo bien interesante, bueno, no estuve con ustedes todos los días, no estaba con ustedes en el templo, ¿por qué no me agarraron ahí? ¿por qué vienen de noche con piedras, palos, espadas a tomarme como un ladrón? Y luego el paréntesis que hace ahí Jesús es muy interesante, dice sí, está bien, pero es el tiempo de ustedes, el tiempo de la oscuridad ha llegado, el tiempo de las tinieblas ha hecho su presencia aquí. Se está refiriendo al enemigo, cuando nosotros vemos en la historia de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, allá en el capítulo número 26, este, todo el capítulo 26, el apóstol Pablo está haciendo defensa ante el rey Agripa acerca de su cristianismo y el apóstol Pablo, hermanos, está explicando acerca de su conversión porque es aprendido y es llevado ante el rey Agripa para que explique lo que está sucediendo y el apóstol Pablo está narrando una serie de acontecimientos, ¿sabes qué, rey Agripa? Yo no tan solo tomaba preso a aquellos que se decían del camino a los creyentes, sino yo con todo el celo de los de mi nación los tomaba y los hacía blasfemar en contra del nombre de Dios porque los maltrataba, es más, rey Agripa, yo daba mi voto y mi testimonio para que los mataran. pero sépase, rey Agripa, que un día Jesús me alcanzó y yo dije, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues y desde entonces, oh rey, yo le predico a los hombres acerca de la luz y mi labor es llevarle la luz a los chicos, a los grandes, a los gobernadores, a todo tipo de personas, sacarlos del mundo de las tinieblas y llevarlos delante la presencia de Jesús y su luz admirable. Hechos capítulo 26, usted estudie todo el capítulo y se va a dar cuenta mi amado hermano que Pablo está manejando también esta situación. La oscuridad, las tinieblas, Satanás, es real, no es el diablito y buena de la lotería, es algo más allá, es algo más atractivo a los ojos de la humanidad, es algo más atractivo al oído de la humanidad, es algo que seduce, algo que te impulsa a hacer aquello por lo cual te motiva, te da pretextos para hacerlo y después de que caes simplemente no tan solo te abandona sino te exhibe delante de todos y te culpa. Esas fuerzas de las que estamos hablando en esta mañana mis amados hermanos. Qué tremendo cuando el apóstol Pablo dice nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Hermanos, cuando estamos hablando del poder de las tinieblas estamos hablando de un poder que Satanás usurpó y que hace uso de él y que se presenta ante Jesús promoviendo como el dueño el capaz el príncipe de este mundo para provocar a que todo mundo se distraiga y lejos de adorar a Dios adore cualquier cosa menos que a Dios. Por eso más adelante en la escritura encontramos y los hombres empezaron a adorar más las cosas creadas que al creador. dice el príncipe de la potestad del aire esparcido en el medio celeste con legiones principados gobernadores de las tinieblas. Oh, mis amados hermanos estamos hablando en serio un ejército bien organizado con células coordinadores supervisores pastores olvides hermanos está al tanto y al pendiente al servicio de los cristianos para que en la medida que usted se descuide en la medida que baje la guardia en la medida que el autocontrol la autoconfianza la soberbia la vanidad la autosuficiencia hermanos llegue al corazón y a la mente de alguien inmediatamente ahí está listo pero es maravilloso en esta mañana poder pensar acerca de lo que dice Pablo él nos ha sacado de ese mundo y nos ha trasladado al mundo de su amado hijo hermanos ¿dónde estábamos? estábamos perdidos en nuestros deseos egoístas estábamos perdidos en nuestro mundo engañoso vanidoso que no glorificaba el nombre de Dios estábamos ausentes en nuestros pensamientos pervertidos en nuestros pensamientos vanos sin sentido hermanos estábamos perdidos estábamos en el lodo cenagoso y es Jesús Dios a través de su hijo Jesús nos sacó de ese lodo cenagoso para llevarnos y sentarnos con Cristo en los lugares celestiales este es algo hermanos con lo cual usted puede empezar a poner en su corazón y darse cuenta quién es usted en el reino de los cielos ciertamente el consejo no luche contra el enemigo por sus fuerzas porque va a ser derrotado parece donde se necesita parar como hijo de Dios ahora soy hijo de Dios lavado comprado y Cristo pagó el precio por mi culpa eso es una maravilla hermanos eso es una bendición en esta mañana ponernos cuenta dónde estamos quiénes somos de quiénes somos hijos ¿sí? y poder celebrar y festejar en esta mañana el hecho de que un día Dios tuvo a bien en su misericordia mandar a su hijo Jesús en rescate por nosotros eso es lo maravilloso nosotros mis amados hermanos en esta mañana podemos pensar en todo ese tipo de cosas que nos llevan a alabarlo a glorificarle a bendecirlo a exaltarlo porque él es el Dios que ha tenido misericordia de su pueblo estábamos perdidos mis amados hermanos estábamos sin rumbo sin sentido ahora tenemos propósito nuestra vida ahora tenemos un objetivo claro nuestra vida nos sentimos amados por el amado y él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mi amado Dios está con nosotros qué interesante hermanos qué interesante ver este tipo de verdades tan importantes para nosotros esta palabra hermanos de traslado cuando habla de traslado dice y él nos ha trasladado al mundo de su amado hijo miren cuando Pablo está escribiendo esto entiende perfectamente bien que esa palabra va a venir claramente a la mente de aquellos que están leyendo o escuchando porque esta palabra traslado se usaba mucho en los pueblos conquistados yo no sé si se acuerda pero para este tiempo históricamente en este siglo en este tiempo en el año 68 69 donde se está escribiendo esta carta el pueblo que está gobernando a toda esa región es Roma se acuerdan o no que hacía Roma que hacían los pueblos conquistadores sobre los conquistados en aquel entonces y ahora también pero de otra manera sofisticada hoy todavía hay sometimiento hoy todavía hay abusos si del más fuerte los tomaban hermanos presos si o no desde el antiguo testamento vemos a donde se los llevaron a los a los a los a los Daniel a donde se los llevaron se acuerdan entonces hermanos esta palabra para ellos era una palabra muy normal traslado pero que significaba para ellos esclavitud porque el pueblo conquistador llegaba sobre el pueblo conquistado lo saqueaba quemaba saqueaba lo que él pensaba o quería o se llevaba a los que quería y los llevaba a su pueblo al pueblo conquistador para hacerlos que esclavos nada más que aquí la diferencia hermanos es que ciertamente si hemos sido trasladados pero ahora de la esclavitud a la libertad esto es tremendo hermanos esto nos mueve a exaltar el nombre de Dios esto nos alegra esto ver esta realidad de nuestro corazón hermanos es que es que tenemos todas las cosas en Cristo nos trasladó a través del rescate del mundo de tinieblas donde estábamos del mundo perdido donde nos encontrábamos mis amados hermanos con miedos con temores con ansiedades con un sin fin de problemas y sin esperanza sin cobijo con vacío en nuestro corazón y entonces en su amor profundo por sus hijos Dios manda a su hijo hace el rescate por nosotros y nos traslada al mundo de la libertad de la esclavitud donde nos encontrábamos perdidos en todo tipo de cosas hermanos y nos ha sacado al reino de su luz admirable mi amado que bendición que bendición mi amado hermano porque ahí estábamos usted y yo a veces nos da por maximizar o minimizar nuestra situación y decimos lo mío no es tanto como lo de aquel cuando se trata en cuestión de medirnos en relación a eso hermanos pero todos sin Cristo estábamos en un mundo perdido totalmente y es a través de ese sacrificio que nosotros podemos ser trasladados ahora bien nos sacó de esa esclavitud para trasladarnos a la libertad yo no sé si recuerdan hermanos este versículo que el apóstol Pablo usa mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe ¿se acuerdan? esto traduce firmeza es decir hermanos Dios no nos sacó del mundo de las tinieblas para meternos a las semitinieblas Dios no nos sacó del mundo del pecado y de los vicios para mantenernos en el mundo de los semivicios y de los semispecados yo no puedo llegar a mi casa un ejemplo vano si usted quiere y decirle a mi señora ¿sabes qué? mi amor me tomaba 20 ya nomás me tomo 10 ¿verdad que no? ¿si me estoy explicando? mi amor he sido un adultero toda mi vida tú sabes 20, 30 por mes pero ahora nomás dos o tres nos da risa ¿si o no? porque hermanos el asunto aquí es que no hemos entendido que esta libertad es plena cuando decido tomarla para mí no tengo por qué estar mendigando en el pecado no tengo por qué estarme patinando en el mismo lodo toda la vida si Cristo me sacó del lodo cenagoso si Cristo me sacó de la esclavitud tomo esa libertad y en el nombre de Jesús a través de Cristo tengo victoria sobre el pecado la derrota no será más en mi vida porque Jesús está conmigo usted puede decir pastor ¿por qué entonces a mí me pasa esto? entonces ¿por qué todavía estoy en esta situación? mi amado hermano la palabra de Dios es infalible la palabra de Dios no falla las promesas de Dios no fallan son reales si usted las toma si usted se apodera de ellas si usted las hace suyas usted va a obtener la victoria por eso digo que somos privilegiados y ese rescate fue por muchas cosas hermanos que a veces nosotros pasamos desapercibidos o ignoramos o simplemente no queremos entender pero hermanos ¿por qué vivir a medias? ¿por qué ser un por diosero espiritual cuando puedo ser hijo de un rey? ¿por qué vivir en la miseria espiritual cuando puedo vivir en los ríos de agua viva en la abundancia de mi Padre celestial todos los días de mi vida? porque Jesús dijo todo aquel que cree en mí de su interior correrán arrollitos de agua viva ¿qué dijo? ¿qué dijo? ríos de agua viva demos un aplauso fuerte a dios porque esa ese pecado se ha acabado ahora tengo los ríos de agua viva y estoy en esa libertad maravillosa en la que cristo en la que dios me hace vivir por qué ser un codependiente de algo de lo que sea porque el problema es cuando decimos uy este sermón le está cayendo muy bien a Ricky no, 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 no porque a lo mejor le sabemos algo a Ricky X o sea va a defender perdón a Petronilo ¿sí? ¿sí me estoy explicando? hermano es que el asunto es que usted hace diferencia de pecado pero dios no ¿me estoy explicando? usted dice este es un pecador impermeabilidad gracias señor que yo no soy como esos no la indiferencia la soberbia la vanidad la necedad todo eso hermanos es esclavitud usted está platicando con alguien y no se da cuenta ¿qué hora le empieza a cambiar? se pone como el hombre verde dices ¿qué te pasó? no, nada no, ni yo sé hermanos lo que oyó activó algunas áreas y zonas de su corazón y su alma inmediatamente cerró y se puso verde eso es esclavitud ¿me estoy explicándolo? bueno como que no, no, no como que la información no, no aterriza ¿verdad hermanos? porque entendemos que la esclavitud es pornografía aunque está muy de moda es este adulterio aunque se usa mucho es fornicación no hermanos no se refiere solamente a eso Jesús vino a pagar el precio de la esclavitud en todas las áreas de nuestra vida en todas y yo quiero preguntarte en esta mañana ¿en qué áreas de tu vida necesitas libertad? yo no no levantes la mano ni digas oh porque nos encanta dijo ¿ustedes saben? les cuento un chiste hace mucho que no les cuento chistes había tres pastores hermanos uy si son de pastores están más buenos ¿sí? había tres pastores y pues se quedaron náfragos en una isla y nadie por ellos ya mucho tiempo y no hasta los cocos y ahí y dijo no vamos a quebrantarnos pues total no sabemos y vamos a regresar o no ¿sí? y allá vieron venir un barco y dijo ah pues vamos a quebrantar y el primero le dice dice no ¿cuál es tu pecado? dice no ya en mí las mujeres soy no tremendo no 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 las mujeres no pues vamos a orar por ti y tú dijo el otro no 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 yo soy un avaricioso quiero dinero 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 y le dijeron y tú dijo yo soy el más chismoso de todos y estoy esperando que llegue ese barco porque ahorita voy a contar lo que ustedes me están diciendo usted sabe de qué estamos hablando en esta mañana usted sabe de qué áreas ¿sí? es débil usted sabe de qué áreas se está batallando déjeme decirle en esta mañana algo bien interesante desde puede ser desde pornografía pornografía en la computadora que anda muy de moda en todos los hogares si no respeta ni grado ni nada la televisión no sé la vanidad la soberbia la ira el enojo la amargura peleado con su suegra etcétera yo no sé qué sea ¿sí? yo no sé qué sea pero le tengo una buena noticia en esta mañana le tengo una buena noticia el poder el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que hoy le quiere hacer libre de ese pecado no es glorioso eso hermano no es maravilloso ¿sí? así es que hermanos caras alegres rostros sonrientes corazones vivos porque el que nos llamó también nos vivificó en Cristo hermanos tenemos la victoria ya hermanos tenemos ya ganada la victoria en Cristo somos bendecidos ahora si seguimos estudiando esta porción de la escritura mis amados hermanos nos vamos a dar cuentas que sigue diciendo que nos trasladó al reino de su amado hijo fíjese bien el reino aquí en la tierra es una realidad ya dice que él nos ha dado las arras ¿de qué? del espíritu ¿qué simbolizan las arras cuando hay un matrimonio? para que usted lo entienda bien significa que cuando Bajos se esté casando con Ariana va a tener que sacar unas monedas espero sea pronto va a tener que sacar unas monedas y se las va a entregar a su novia en ese momento el que sea todos los que se andan casando ¿está bien? entonces se las entrega y eso significa mi amado hermano que él está entregando la garantía de que por lo que él dependa siempre ese hogar tendrá sustento ¿está llegando la información? ¿sí o no? las arras del espíritu significa y garantiza que un día yo estaré delante de la presencia de Dios gozándome sin ningún problema sin ningún problema de pecado delante de él por siempre y para siempre porque el que empezó la buena obra en mí no parará hasta terminarla esa es una bendición hermanos esa es una bendición grande en esta mañana solamente tenemos que pensar seriamente en esto dice si seguimos leyendo nosotros el versículo que continúa hermanos dice en quien tenemos redención por su sangre ¿dice así o no? en quien tenemos redención por su sangre ¿qué es la redención? es el pago recibido ¿sí? es el pago recibido por causa de ese sacrificio es decir nosotros somos lo que finalmente el sacrificio de Jesús por su rescate nos ha librado es el pago que recibimos el rescate que pagó Jesús pagó por nosotros sin rescate nos ha dado la libertad ¿sí? y nos ha librado ¿de qué? ¿de qué dice ahí? ¿de qué? no sale literalmente léamelo por favor el perdón de nuestros pecados mi amado hermano ese sacrificio fue real fue práctico ese sacrificio es para usted y para mí y hoy hermanos el énfasis en esta mañana es está gozando de la libertad sobre el pecado que Él nos dio se siente usted libre del pecado y de aquello que finalmente está por ahí inhibiendo que está por ahí estorbando su relación con Dios hoy es el día hoy es el momento en que usted puede acercarse al trono de la gracia y decirle ¿sabes qué Dios? yo quiero yo quiero estar en esa libertad total ¿qué va a fallar? va a fallar porque la libertad fue de una vez y para siempre usted puede fallar pero la decisión la toma usted y desde el momento que usted toma la decisión porque es una actitud desde ese momento Dios empieza a hacer grandes cosas con usted todos fallamos se nos va pero sin pensar hermanos como un rayo cualquiera falla pero cuando la intención es no hacerlo hermano cuando la intención es no hacerlo entonces usted va a empezar a gozar de la libertad va a empezar en el proceso de crecimiento y madurez los pecados no se tienen que quedar ahí para siempre tenemos libertad y autoridad sobre el pecado hoy en esta mañana es el momento es el día en que usted decide si usted está batallando como batallamos todos tome la actitud correcta no se tire ahí porque el deseo de Dios no es mantenerlo semi más o menos sano semi más o menos bueno semi más o menos libre semi más o menos este quitado de ese problemilla que tiene por ahí no el deseo de Dios es librarlo totalmente totalmente y hoy Dios que lo ve Dios que quiere levantarlo y animarlo hoy usted le puede decir sabes que Dios yo quiero esa bendición del rescate yo quiero salir porque el asunto aquí es yo quiero salir de las garras de quien del enemigo yo quiero salir de la oscuridad y las tinieblas en las que el enemigo me tiene yo quiero estar libre hoy es el día yo sé que este tema es fuerte hermanos pero es más fuerte no entender el abrazo abierto de Dios en esta mañana para usted y a lo mejor lo va a librar de muchas cosas por favor usted piensa y dice es que van a saber de mi problema hermanos lo importante es que Dios lo sepa y entiéndame a lo mejor usted tiene problemas con una adicción a lo mejor usted tiene problemas con la pornografía en el internet a lo mejor tiene problemas con el adulterio a lo mejor tiene problemas no sé usted sabe pero hoy Dios le dice hoy quiero que tengas el triunfo total yo te puedo librar de esas maldiciones del reino de las tinieblas que quieren atarte y matarte matar tu vida tu matrimonio tus hijos todas las promesas que tenía para ti yo quiero darte ese abrazo hoy usted decídase y si usted piensa en los demás no sirve porque los demás no murieron en la cruz del calvario por usted murió Cristo quien conoce su vida y quiere liberarlo es Cristo los demás no tienen el poder para liberarlo de esas adicciones de esos problemas que usted tiene de esas desviaciones mentales de esos pensamientos oscuros de esos pensamientos insanos y permitidos Dios lo quiere librar el día de hoy de esos pensamientos de pereza de desánimo de frustración de envidia de enojo de impotencia de incompetencia hermanos la libertad es para vivirla en victoria y hay victoria en el nombre de Jesús cuando el Hijo de Dios se ampara en la fortaleza de su Señor y entonces puede disfrutar esa victoria este es un día es una mañana de gloria para Jehová y de él así es que salga de su lugar y yo quiero decirle que Dios lo bendiga quisiera darle un abrazo a cada uno de ustedes pero a veces no puedo dárselos a todos así es que venga y reciba el abrazo de Dios en esta hora usted sabe cuál es su problema el enojo la ira no sé usted sabe cuál es su problema Dios lo sabe pero usted puede ser libre en esta hora en esta mañana en este día en este tiempo usted puede ser totalmente libre porque vivir esclavizado cuando tenemos una vida de libertad en Jesús hoy decídase hermano hoy decídase y decirle sabes que Dios yo hoy quiero esa libertad ya no quiero tener más resentimiento ya no quiero tener más desobediencia ya no quiero tener más ese tipo de cosas que estoy haciendo que no glorifican el reino de los cielos hoy yo me decido a vivir una vida diferente una vida libre una vida en victoria una vida en bendición hoy retiro toda ira toda soberbia todo pecado de mi vida y hoy quiero vivir en la libertad a la que fuimos llamados en Cristo hoy lo quiero hacer en la libertad en la libertad de mi vida en la libertad de mi vida en la libertad Por qué no te considero no eres tu corazón Por qué no te considero no eres tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Y al descubrir tu gran amor No habrá sentido en mi vida Todo problema se olvidará Vivir por tus anhelos y por tu sentir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Y al descubrir tu gran amor No habrá sentido en mi vida Todo problema se olvidará Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Y al descubrir tu gran amor No habrá sentido en mi vida Todo problema se olvidará Dios te damos gracias en esta mañana por tu palabra y la respuesta a ella Gracias porque eres poderoso Porque eres maravilloso Porque tu palabra no vuelve vacía cuando es expuesta Gracias Gracias Señor porque tú eres bueno Hoy vemos una vez más Que tu palabra es poderosa Todos nosotros Dios en esta mañana nos arrodillamos delante de tu presencia Padre Y te pedimos por favor Que nos libres de estos errores Que no queremos cometer De estas cosas que a veces son hasta involuntarias Y que sin duda son promovidas En el ego Y apoyadas por el enemigo Ayúdanos Señor Bendícenos en esta hora En este tiempo Te damos gracias Padre Gracias Gracias Porque tú eres bueno Porque tú nos ayudas Porque tú nos apoyas Porque tú sabes Señor De qué cosa de verdad padecemos Y entonces está ahí tu brazo fuerte Tu brazo amante Para extenderlo en favor nuestro Gracias 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 Padre Gracias Gracias Señor Por tu amor Gracias por tu favor Inmerecido En el nombre de Jesús Amén Paz inundada Mi senda esté Oh cubra la mar de aflicción Amén Amén Gracias.